Música Música Estamos en vivo y en directo a través de la señal de Facebook Live de Pingüino Multimedia en el sector de Río Seco, donde vemos que en primera instancia se hacía el llamado a bomberos por el incendio de una caseta, lo que se habría propagado rápidamente a vehículos que se encuentran en el interior. Se da una alarma nuevamente de incendio. Desde lejos se puede ver en todo lo que es el sector norte de Punta Arenas la gran humazón, la gran cantidad de humo de este incendio que ocurre a esta hora de la tarde en el sector norte de Punta Arenas. Hablamos de que esto se ubica en el pasaje Miramar, sector Río Seco. En el lugar está trabajando la tercera. La tercera y la sexta compañía y se da una segunda alarma de incendio donde se ha solicitado que sean más carros que acudan a esta emergencia que se está dando a esta hora de la tarde. Vemos de que ya se comienza a comprometer el camión de carga que se encuentra en este sector. Un incendio que comienza con una caseta. Estamos ubicados en el pasaje Miramar. Esto es el sector Río Seco de Punta Arenas. Cerca de lo que es la pesquera Anamar. Ahí vemos de que bomberos están tratando de sostener, de apagar las llamas, de contener el fuego que ya comienza a afectar el camión que se encuentra ubicado en este sector. Bueno, ahí nos corrigen. La Cristina debe ser del sector de acá. La alarma de incendio será la central de comunicaciones del cuerpo de bomberos como el sector de Río Seco. ¿Lo dio como Río Seco? ¿Lo dio como Río Seco? Río Seco, no. Acá nos dicen de que es Pampa Alegre. ¿Ya? Ahí corregimos entonces. Vamos a conocer, dado a lo que decía la central de alarma del cuerpo de bomberos. Pero aquí nos dicen que es el sector de Pampa Alegre. Este es el pasaje Miramar, muy cercano a lo que es la pesquera Anamar. Ahí se vuelve a dar una tercera alarma. Se ha sentido una gran explosión. Estamos ubicados en el sector norte de Punta Arenas, pasaje Miramar. Octava compañía. Se ha solicitado otra compañía más que llegue hasta el lugar debido a la gran emergencia que se está dando a esta hora de la tarde. Como nos ha señalado ahí una amiga, esto es en el sector de Pampa Alegre. Vemos también que llega Carabineros de Río Seco. Estamos en vivo y en directo a esta hora de la tarde. Vemos ya que llega más personal. También ha llegado Ponapa hasta el lugar. Es una emergencia de proporciones la que está aconteciendo en este momento donde vemos que ya ha prendido fuego o gran cantidad de vehículos que hay en el lugar. Y también bomberos que están tratando ahí de contener todo lo que es el fuego para que no afecte a este camión. Si ustedes lo logran apreciar, hacia abajo del camión se logra ver el trabajo que están realizando otros bomberos por la parte de atrás del camión para sofocar las llamas. Al interior igual se puede ver de que hay otros camiones. En vivo y en directo a esta hora de la tarde para Pingüino Multimedia a través de su plataforma de Facebook Live. Acaba de llegar también personal de la segunda compañía de bomberos en este incendio de que ya a esta hora es declarado. Parece que son chatarras. Estamos en el sector de Pampa Alegre, ubicado en el sector norte de Punta Arenas. Úpale, ahí vemos de que estaban tratando de sacar un neumático. Claro, están tratando de salvar algunos... Algunas partes de vehículos. Hay bomberos atacando por diversas partes. También se ha sumado la ayuda de vecinos. A esta hora de la tarde. Estamos ubicados en el pasaje Miramar. Sector norte de Punta Arenas. Claro, ahí Maribel nos dice, es un taller o una desarmaduría. No, no podríamos decir si es un taller o una desarmaduría. Porque hasta ahora lo único que conocemos cuando veníamos en camino era lo que daba a conocer la central de alarma del cuerpo de bomberos de Punta Arenas quien indicaba de que se trataba, a primera instancia, era una caseta que luego decía de que habría agarrado fuego una chatarra que se encontraba en el interior. Un vehículo chatarra, pero ya es de eso hace un par de ratos. Ahí está funcionando más o menos, no más el osmo. Estamos ubicados en el pasaje Miramar. Esto es el sector norte de Punta Arenas donde en primera instancia la central de cuerpo de bomberos señalaba de un incendio en una caseta que luego habría traspasado a un vehículo que se encontraba en calidad de chatarra. Ya vemos de que este incendio se propagó a todos los vehículos. Se ven aparentemente que son chatarras pero también había un camión que estaba comprometido todo lo que es la parte trasera. Muchas gracias igual para las personas que están compartiendo lo que estamos hablando o lo que estamos dando a conocer. Aquí comienzan a llegar otros carros otros camiones del cuerpo de bomberos de otras unidades Muchas gracias por los comentarios buenintencionados y para aquellos que no lo son, lamentables. Ahí vemos el largo trabajo de bomberos y también de vecinos del sector que se encuentran trabajando para bajar las llamas para bajar la intensidad de las llamas al interior de este recinto donde se encuentran varios vehículos que aparentemente se ven en calidad de chatarra aparentemente porque igual hay camiones. Ahí vemos que llega una unidad más del cuerpo de bomberos hablamos de la octava compañía en esta tercera alarma que se da porque luego se va a ir a ir al estar de bomberos en la extranjera. No, 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 no. Ahí vemos que es el avión de bomberos ¿Está solicitando un bombero? ¿Está pidiendo más oxígeno? ¡Oye! 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 ¡Oye!